Vente, quiero ver, vente, quiero ver, vente, quiero ver Vente, quiero ver, vente, quiero ver, vente, quiero ver Tienes lo que otra no tiene, sí Quiero que me de una sobredosis Tienes lo que otra no tiene, sí Quiero que me de una sobredosis Tienes lo que otra no tiene, sí Quiero que me de una sobredosis Quiero que de ti me de un patatuma Quiero darte por el que hace broma Oye, Karen, eso no es a tú, ma Baby, you really want a new room Quiero que cabalgaste aquí, se me para el core Luego que se me pare, quiero que sea mi doctora Cuidado, con las pistolas y líconas ahora Dale tú, locomotora Tengo un inconveniente con la demora Que no llegue tarde ni sobre la hora En la cama hay más de una persona Se puso la cruz roja y me impresiona Yo sé qué va a pasar el Kitty Heddy Saco la espada a la serie y me convierto en Jedi Hizo lo que le pedí, ahora sí que estamos ready Yo no sé qué va a pasar el Kitty Heddy Saco la espada a la serie y me convierto en Jedi Hizo lo que le pedí, ahora sí que estamos ready Tienes lo que otra no tiene en sí Quiero que me de una sobredosis, pero que sea de ti Tienes lo que otra no tiene en sí Quiero que me de una sobredosis, pero que sea de ti Tienes lo que la cuchara no me para de latir Será por cómo te mueves o lo que acabo de consumir Los tragos va a ser lo suyo y no lo vamos a resistir Venloqueate como Pepa, está así Tienes todo lo que en la vida yo pedía Un relax, every day, game of King María Yo soy Calle y tú eres de sangre fría Como hierro con su pala, complemento es por vida Quiere que yo me la lleve Sabes lo que quiere y que yo le pongo bueno Quiere subirlo, recibele y si quiere se puede Dile que aquí la espero Quiere que yo me la lleve Sabes lo que quiere y que yo le pongo bueno Quiere subirlo, recibele y si quiere se puede Dile que aquí la espero Yo la espero para demostrarle todo lo que yo llevo Yo la quiero Aunque en ocasiones emociones no tengo Tienes lo que otra no tiene en sí Yeah, yeah, yeah Quiero que me de una sobredosis Pero que sea de ti Tienes lo que otra no tiene en sí Yeah, yeah, yeah Quiero que me de una sobredosis Pero que sea de ti 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 Oye Big Valley WPR, en la Gafur, bla, 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 esta el de Moe, en Moe, esta el de Moe King, yeah. Rovich, 20-22, en la casa del D, rr, sobre dosis de mixtape. Quilicura con Chali, la zona norte, papi. Eh. Coordinación con Chali, la zona norte, ab바. Colegio en este video. Sento fr webinar.